Hola, hola mis amigos, reciban el cordial saludo de su amiga artista Eva Mesa Ramos el día de hoy para saludar de manera muy especial a nuestros amigos de la Sociedad Tunantera Virgen de Guadalupe, arriba, arriba con mucho cariño, feliz segundo aniversario mis amigos bellos con mucho cariño este bonito homenaje para ustedes. De igual manera también saludamos a Tunantada TV con cariño para ti, con mucho cariño llevando nuestra Tunantada a todos los corazoncitos de nuestro querido Perú y del mundo. Con mucho cariño vamos a cantar este bonito tema para ir festejando, claro que sí. Desesperada yo me encuentro cariñito mío lejos de tu lado, que cruel destino que nos ha alejado cuando nuestro amor florecía. Desesperada yo me encuentro cariñito mío lejos de tu lado, que cruel destino que nos ha alejado cuando nuestro amor florecía. La pobreza de nuestros pueblos es causa para nuestra desgracia Tú en tierras extrañas, solo contra el mundo, y yo aquí agonizando La pobreza de nuestros pueblos es causa para nuestra desgracia Tú en tierras extrañas, solo contra el mundo, y yo aquí agonizando Desesperada yo me encuentro cariñito mío lejos de tu lado, que cruel destino que nos ha alejado Cuando nuestro amor florecía La pobreza de nuestros pueblos es causa para nuestra desgracia Tú en tierras lejanas, solo contra el mundo, y yo aquí agonizando La pobreza de nuestros pueblos es causa para nuestra desgracia Tú en tierras lejanas, solo contra el mundo, y yo aquí agonizando ¡Jara! ¡Estás! ¡Estás! ¡Así, así para que baile la sociedad una entera virgen de Guadalupe! ¡Jara, sí! Así es la vida, así es el mundo, ser pobre tiene su presión No desmayemos siempre adelante, luchando por nuestro amor Así es la vida, así es el mundo, ser pobre tiene su presión No desmayemos siempre adelante, luchando por nuestro amor ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Oh! ¡ STARÍN CALA TV con cariño para ti! ¡Muchísimas gracias! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias chicos! ¡Feliz aniversario! ¡Gracias!